Buenos días, mi nombre es Richard Villegas, profesor de electricidad y vamos a tratar de resumir de qué se trata la guía número 6 esa guía número 6 principalmente habla de las características de la corriente eléctrica puesto que vamos a empezar a trabajar con ella, primero debemos conocer en base a esto vamos a resumir de que todo aquello que ocupa un lugar en el espacio se le llama materia y para saber de qué está la materia de otra parte más pequeña viene siendo la molécula la molécula dividida en otra parte más pequeña llegamos a lo que es el átomo al ver el átomo vamos a ver que tiene un núcleo en este núcleo existen cargas eléctricas llamadas protones que tienen carga eléctrica positiva y los neutrones que carecen de carga a su vez alrededor del núcleo existen diferentes números de capas electrónicas por ejemplo la más cercana al núcleo por ejemplo un átomo de cobre tiene dos electrones girando alrededor del más lejano está otra capa que tiene 8 más lejos 18 y en la última capa tiene un electrón girando alrededor del núcleo ahora ese electrón que está en la última capa externa del átomo se llama electrón de valencia y con ese vamos a trabajar en física en química en electricidad vamos a trabajar solamente con los electrones de valencia repito solo que están en la última capa externa del átomo para simplificarlo aquí se puede observar de que solamente vemos el núcleo del átomo con cuatro cargas positivas y los electrones de valencia que en este caso hay cuatro cargas eléctricas negativas que son los electrones que están girando alrededor del núcleo para esto imaginémonos lo siguiente aquí en esta parte se ve que tiene cuatro cargas positivas y en la órbita tiene cuatro cargas negativas entonces ahí se dice que un átomo está equilibrado siempre que está en equilibrio cuando tiene igual cantidad tanto de cargas positivas como de negativas ahora si nosotros agregamos un electrón en la órbita va a quedar con más cargas negativas que positivas por ejemplo cinco cargas negativas y cuatro positivas el núcleo no lo vamos a tocar acá se observan cinco cargas negativas y cuatro positivas por lo tanto tiene más cargas negativas que positivas al otro lado ahora al revés el núcleo que perdón al átomo que estaba equilibrado si le sacamos un electrón en vez de cuatro van a quedar tres cargas negativas y cuatro cargas positivas por lo tanto tiene más cargas positivas y negativas y ahí llegamos a lo que es la pila en la pila por ejemplo uno tiene indicado cuál es el positivo y cuál es el negativo ahora nos vamos a imaginar que vamos a ionizar dos placas una placa le vamos a agregar más cargas negativas a cada átomo que son miles de millones de átomos acá el átomo tiene más cargas negativas que positivas al contrario acá tiene más cargas positivas que negativas es decir le faltan cargas negativas por eso se le llama positivo y acá no es cierto tiene más cargas negativas y por eso se le llama negativo ahora si nosotros le aplicamos una diferencia de potencial llamado voltaje en los extremos de ese material todos los electrones que estaban en la última capa externa van a pasar de átomo en átomo hacia el potencial positivo porque acá faltan cargas negativas eso se llama una reacción encadida por ejemplo aquí vamos a dejar solamente un electrón de un átomo que pasó a expeler o a expulsar a ese electrón porque carga eléctrica iguales se repelen o se rechazan ese como es negativo y el otro como es negativo lo saca de la órbita y en el lugar de él queda un espacio y el electrón que salió del potencial negativo pasa a ocupar el espacio del electrón que salió ahora ese electrón que sale expulsa al otro electrón del otro átomo salió y en el lugar de él queda una laguna o un hueco y esa laguna la pasa el electrón que había salido del átomo anterior y así sucesivamente hasta por último llegar el electrón al potencial positivo en base a eso vamos a ver lo siguiente vamos a ver los átomos que componen un material aislante aislantes son aquellos que no conducen corriente o que es muy difícil que pase corriente eléctrica a través de él al mirarlo vamos a ver que el núcleo aquí están las cargas positivas y la órbita está en lo negativo positivo y negativo las cargas se atraen pero tan fuerte de tal forma que esos electrones no pueden salir de la órbita del átomo no pueden salir o es muy difícil que puedan salir por lo tanto no hay una reacción en cadena es decir a través de estos materiales llamados aislante es muy difícil que pase corriente a través de ellos porque no salen los electrones de la órbita de ese átomo al contrario es con los materiales conductores los materiales conductores tienen electrones libres que están girando y moviéndose en todo sentido para todos los lados, en todas partes resumiendo entonces nosotros tenemos ahí ahí se puede observar lo cierto de que tenemos los protones y los neutrones los electrones están girando alrededor de la órbita y hay una ley que la ley de Charles Coulomb que dice que cargas eléctricas de signos iguales se repelen o rechazan y cuando son diferentes se atraen es como hablar para que quede más claro pero como hablamos de hombre, mujer, sexos opuestos se atraen y cuando son iguales se repelen o rechazan no se atraen entre sí ahora en base a esto imaginémonos que ahí tenemos una pila la pila que es la fuente que genera el voltaje y tenemos el negativo y el positivo de la pila y acá tenemos una resistencia esa resistencia todos los elementos que trabajan con corriente eléctrica tienen una resistencia esto es por decir de otra forma todo aquello que tú enchufas si lo medimos tiene un valor determinado de resistencia que la unidad de medida es el ohm unidad de resistencia eléctrica entonces tenemos un voltaje que viene siendo el que genera la pila tenemos la intensidad que es la intensidad de corriente eléctrica en la que ir pasando a través del conductor y a través de la carga o consumo y tenemos la resistencia eléctrica que son todos aquellos aparatos digamos artefactos que trabajan con resistencia eléctrica en síntesis cuando hay baja resistencia es muy fácil que pase corriente a través de ellos y a ellos le llamamos nosotros conductores eléctricos cuando tienen alta resistencia eléctrica es muy difícil que pase corriente eléctrica a través de ellos y eso se le llama materiales aislantes aquello que es muy difícil que pase la corriente por él lo vamos a simplificar acá por ejemplo tenemos ahí una isla hago un ejemplo para que se comprenda tenemos acá una isla donde allá arriba están los electrones los electrones sabemos que ya son negativos y acá tenemos otra isla en donde están todos los positivos por ejemplo y acá no es cierto en esta isla están todos los negativos que está mucha gente mala digámoslo así para que no entendamos y acá mucha gente positiva y se construyó un puente de comunicación entre ambos que viene siendo la parte eléctrica el conductor y al medio hay un señor digamos que se opone para que estos señores negativos pasen de aquí para allá esos señores que están aquí se les llama la resistencia es la oposición para que circulen las cargas eléctricas negativas desde un punto a otro esos negativos que están pasando de un punto a otro se llama resistencia imaginemos si llamamos más a estos señores que se opongan por ejemplo si fueran carabineros vamos a ejemplo que todo esto es negativo lo pueden pasar de aquí para allá entonces para que no pasen era muy poca gente llamada resistencia entonces llamó y viene más gente a ponerse aquí en esta parte por lo tanto aumenta la resistencia si aumenta la resistencia es más difícil que pasen los negativos que es los electrones la corriente eléctrica de un punto a otro si sacamos resistencia sacamos estos señores en más fácil que pase corriente de un punto a otro